Hemos tomado la señal, no se nos asuste. Bien, pues buenas tardes otra vez querido público Guachapor y ahora me toca a mí nuevamente el Juan Warrior a sus órdenes y en este viaje de conocimiento y cultura, absorbiendo lo que está pasando aquí en el norte, en Hermosillo, pues va conociendo a una gente muy interesante y historias muy buenas. Yo hablando mucho del tema de la creatividad, del tema del storytelling aquí en el programa, me parece muy importante que además de ser uno como creativo muy buen storyteller, tenga la capacidad de escuchar las historias, aprender de la historia y procesarla, entenderla y juzgar y hacer criterios propios, ¿no? Eso se trata, digamos, el storytelling de comer y dar, ¿no? Hoy tengo aquí un invitado muy, muy padre, una persona que conocí por un azar del destino, mi querido Manuel, eh, Manuel, no, Antonio, Antonio Uruchurto, es que he leído tanto de tu bisabuelo estos días que estoy lleno de información. Tengo aquí a mi querido Toñito, que nos conocimos en un gran momento, un gran proyecto, pero además el azar nos trajo esta conversación. Es una conversación que yo, como le decía Toño, inició hace 112 años. 111. 111 años aquí en Hermosillo, recorrió una parte de Europa y finalizó en el Atlántico Norte. Yo creo que es una conversación que igual nos va a dar para un par de programas, entonces ahí les dejo el disclaimer, los que quieran escuchar, y pues quiero, quiero presentarles a Toñito Uruchurto, el bisnieto de Manuel Uruchurto, y ¿cuál es la rampura que estamos aquí? Cuéntame. Pues son muchas, ¿no? Primero que nada, muchísimas gracias, ¿no? Y felicidades por este programa, sé que es una nueva apuesta de Televisa y los felicito, ¿eh? Y sobre todo me habla ahorita de la importancia que este tipo de programas vengan y rescaten estas historias, ¿no? Historias de vida, historias que por destinos me tocó vivir y me tocó vivir en el plano familiar, ¿no? Entonces, pues agradecidísimo de poderla contar y platicarla contigo, ¿no? Pues, te voy a hacer la pregunta, ¿qué hacía Manuel en el Titanic? Cuéntame esa historia, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo se subió? Estaba en Europa, estaba en Francia, porque a mí me parece una historia fascinante, o sea, de pronto dices, oye, este cuate, este Hermosillo, estuvo en Hermosillo, venía de regreso en el Titanic, ¿no? Entonces, cuéntame, cuéntame, hablemos de Manuel un poco. Sí, claro, los destinos y las casualidades, ¿no? Y cuando las cosas van a suceder, suceden, esto es un claro ejemplo, ¿no? Manuel Uruchur, tu oriundo originario de aquí de Hermosillo, de hecho, su casa donde él nació es lo que hoy es la sociedad sonorese de historia, ¿no? La casa de mis abuelos, que está en como dato para todo este tema histórico, cultural, artístico, en Hermosillo, ¿no? Hasta ese legado creo que fue bueno, ¿no? Él era un diplomático mexicano, en ese México postrevolucionario, donde todo estaba movido, ¿no? Y donde había pasado un hecho histórico también en México, ¿no? Que había sido el exilio de Porfirio Díaz, que había gobernado durante 33 años México, el porfiriato famoso, y él formaba parte de ese grupo de porfiristas, ¿no? Y al ser exiliado Porfirio Díaz, él con su grupo de diplomáticos, etcétera, va a hacer anuencias a Francia, justo antes de la partida del gran transatlántico, el Titanic, ¿no? Entonces, fue... Estamos hablando de 1910, 1911. No, fue en 1912. Él llegó a Francia en febrero de 1912, justo dos meses antes de la partida del Titanic, ¿no? De hecho, él no regresaba en el Titanic, él regresaba en el transatlántico, Spain. Pero su grupo de amigos sonorenses, de hecho, también Ramón Corral, que había sido vicepresidente de México, Guillermo Obregón, etcétera, lo convencen de que se suba y que aproveche esa gran oportunidad de subirse al transatlántico más lujoso y más grande jamás construido por el hombre, ¿no? Oye, ¿sería él consciente que iba a hacer ese viaje en ese transatlántico, no? Como que te digan ahora, oye, ¿sabes que tienes la oportunidad de subirte al transbordador o a la estación espacial? Exactamente. Si lo comparamos, es algo similar, ¿no? Pues yo me imagino que fue parte también de esa emoción de sí vivirlo, ¿no? Y aparte, pues, cuando ya platicamos un poquito más de la historia, yo creo que la gente valiente, pues, se atreve, ¿no? La gente valiente dice, sí, ¿por qué no? No vamos a vivir esta historia y más cuando la puedes vivir, ¿no? Y entonces fue algo, pudiéramos decir, hasta casual, ¿no? El hecho de que él regresara en el Titanic. Oye, dime una cosa, a ver, voy a empezar a armar mi guión, ¿no? Porque es que esto, digo, yo soy muy fan de la película Titanic, ya por mis hijos la he tenido que ver, yo creo que unas 50 veces, ¿no? Y te contaba ahora justamente de esta relación del inicio de la película con el fin, ¿no? El tema de la Sara, ¿no? Que está muy relacionado con lo que le pasó a tu bisabuelo, ¿no? Él recibió el boleto para subirse al Titanic. Exacto. Iba a regresar de Francia a... A México. A México en otro Trasto Atlántico. Le dan el boleto, ahí hay una Sara importante. Claro, ¿no? Claro. En que, y déjame entender algo, fue esto, porque era justo lo que te decía por fuera de la conversación, y yo creo que es un poquito que volverlo a subir, ¿no? Esto ocurrió en una época preinformación, ¿no? Mucha de la data, de la historia que pasó en el Titanic se hundió con el barco, naufragó, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo ha sido este proceso de familia, cómo han juntado la información, quién la tenía, vi el boleto, vi el telegrama, me impactó, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esto? Mira, por decir por fortuna, el hecho de él haber sido diplomático, las secretarías de Relaciones Exteriores en su momento estuvieron documentando todo el proceso, ¿no? Pidiendo toda la información a The White Star Line. De hecho, están los cablegramas en ese momento, ¿no? Donde se informa que sí se subió al barco, se informa, The White Star Line manda la lista de pasajeros donde viene su registro en primera clase, viene su número de camarote, entonces, sí se había subido, ¿no? El hecho que vivir ha sido diplomático, eso facilitó al tema de información. Claro. Para que la familia estuviera enterada de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque, bueno, no sé si se puede decir el final todavía, ¿no? No, 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 no está todavía, me falta un programa completo. Totalmente, ¿no? Entonces, eso facilitó para que la familia tuviera ese expediente muy bien documentado, ¿no? Desde el momento que él sube al Titanic, y son documentos oficiales porque son entre embajadas, son entre la diplomacia exterior, tanto de Inglaterra, de Estados Unidos y de México. ¿Por qué? Porque, bueno, hay todo un tema que al final de este programa lo platicamos, pero es importante esa documentación. De hecho, su acta de función está hecha en base a todos estos cablegramas y toda esta información que se estuvieron pasando entre las distintas dependencias internacionales para saber cuál había sido su destino. Y como dices, tú ya viste y leíste el último telegrama. Oye, Manuel, entonces, aborda el Titanic. Se sube al Titanic en abril, hace 111 años. Exactamente. Y el naufragio, todo el proceso de recuperación de los cuerpos, más o menos, entre el naufragio y el telegrama, ¿cuánto pasó? En fin, bueno, él sube, él no sube, el Titanic hace dos, tiene dos paradas, por así decirlo. Sale de Southampton y hace su segunda parada en Cherburgo. En Cherburgo solo suben 140 pasajeros en botes salvavidas, porque en Cherburgo no tenía el calado. No tenía el calado, ¿no? No tenía el calado. Se quedó, exacto. Entonces, parte también de esa documentación que se tiene, que fue un poco más fácil, ¿no? Porque él sube solo con 140 pasajeros, entonces está muy bien documentado la gente que sube en Cherburgo, ¿no? Él sube a Cherburgo, de hecho, él nomás estuvo un día y medio en el Titanic. Bueno, contamos que el Titanic se hunde casi a las 12 de la noche, bueno, dos días, ¿no? Fue un pasajero de primera clase, como lo había platicado hace rato. Que también es importante ese dato, ¿no? Ah, era de primera clase, ¿no? O sea, era... No, es que le pasó como a Jack, ¿no? Exactamente. Nada más que él iba allá abajo. Iba allá abajo, ¿no? Aquí, oye, tienes un boleto de primera clase, ¿no? Dices, esto es, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero es importante porque está muy bien documentado el pasajero, los pasajeros de primera clase. O sea, tú casi hubieras podido ser nieto de Rose. Totalmente, en una de esas, ¿eh? Entonces, él sube, él está muy poco tiempo en el Titanic, te digo, porque sube en la segunda parada de abordaje, por así decirlo. Y como pasajero de primera clase tenía ciertos privilegios, como el tema de subirse a los primeros botes salvavidas. Los botes salvavidas, en un principio, no tenían... Tenían, bueno, tenían una capacidad de noventa y tantas personas y llevaban diez, quince, veinte personas los primeros botes salvavidas. Que hay toda una historia también del constructor del Titanic, que él se sube en el bote salvavidas número uno, cuando era todo primero damas y niños. Qué locura, ¿no? Y no, la realidad era otra, ¿no? Y en ese bote salvavidas solo iban once personas. Cuando había un... La capacidad de esos botes eran de noventa y ocho, ¿no? Manuel Uruchur, tú suben el bote salvavidas número once. Está también muy bien documentado. Eso por los testimonios de los pasajeros que subieron en ese mismo bote salvavidas, donde está esta persona, un uruguayo. Uruguayo. Había otros latinoamericanos, ¿no? Estuve, estuve, estuve yendo por ahí, estuve informándome. Había uruguayos. Argentinos. Argentinos. Había una enfermera argentina. Una enfermera argentina, que su historia es muy, muy, muy extraordinaria también, porque ella estuvo en... Como ella trabajaba en la línea de Western Line, estuvo en dos hundimientos y en los dos se salvó. Dios. Entonces, esas historias extraordinarias, ¿no? Entonces, eran cinco latinoamericanos en total, ¿no? El uruguayo había estado en otro... En otro también. ...naufragio. Exactamente. Y había sobrevivido en un incendio en alta mar. Exactamente. Y ellos no sobrevivieron, ¿no? No, sí sobrevivieron. Ah, sobrevivieron. Sí, de hecho, los testimonios de la historia de Manuel Uruchur, parte de esos testimonios son de ellos. Te conocieron ellos allá. Que se conocieron, exactamente. De hecho, el uruguayo, este, platica del diplomático mexicano que conoció en una cena. Ah, qué padre. Entonces, el hecho de que era, aquí otro detalle, era el único mexicano. El único mexicano. El único mexicano a bordo del Titanic, ¿no? Entonces, hasta para esa parte era fácil, ¿no? El mexicano. Oye, hay una sociedad, o a ver, cuéntame esto, porque, digo, yo vi la exposición, ¿no? Y todos los fragmentos y las cosas que sacaron del naufragio, increíble, ¿no? Pero hay una asociación, ¿no? Hay una sociedad o hay una, en función de todo esto, ¿no? Que mantienen, digamos, el legado y todo. El legado, exacto. Es la empresa, por así decirlo, ¿no? No es la fundación, porque está la fundación. Bueno, hay un par de fundaciones, ¿no? De sobrevivientes del Titanic, de descendientes del Titanic. Pero está el primer exhibición, que es el que se ha encargado de juntar hasta todos los objetos recuperados. Las historias de los pasajeros, los que sobrevivieron, los que murieron, etcétera, ¿no? Entonces, información, tú has estado ya en la exhibición, que es extraordinaria. Es preciosa. Es preciosa y emocionante y te lleva al momento, ¿no? La música, ¿no? La luz. Exactamente, ¿no? Y al final, ¿no? Como ves la lista de pasajeros y ahí te enteras quién murió, quién... Te dan hasta tu boletito, ¿no? Tu boleto, sí. Tu boleto para subir al Titanic. De hecho, yo siempre persigo el que dice Manuel Uruchurto, ¿no? Ah, qué padre. Y de este sí, son como un boarding pass, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta asociación y esta sociedad, como se le pudiera decir, gracias a eso, muchos temas e historias del Titanic. Porque el Titanic sabemos que es un día o no. Aquí yo creo que lo importante son las historias de la gente que vive en el Titanic, ¿no? Porque podemos hablar de temas de valentía, también podemos hablar de temas de cobardía, o podemos hablar de temas de amor, como la película. Para ella iba justamente, porque hay esta gran... Ahí está esta publicación que me contabas, ¿no? El Caballero, el Titanic, que es conocida, tiene muy buena... Yo estuve leyendo algo, me llamó muchísimo la atención, me parece muy bonita toda la narración, y me gustó muchísimo cuando tú dijiste que tú abordabas la historia de tu bisabuelo desde la perspectiva de los valores, ¿no? La caballerosidad. Porque algo pasó en ese momento que me parece todavía más emocionante. O sea, esto que ocurrió, y sí me imagino a un sonorense, sí me imagino a un mexicano haciendo lo que hizo tu bisabuelo. Entonces, cuéntame un poquito qué fue lo que ocurrió ahí. La noche de naufragio, tu bisabuelo se sube al bote de salvavidas, ¿y qué pasa? Sí, él sube en el bote de salvavidas número 11, como te venía diciendo hace rato. El bote de salvavidas número 11 también era un bote de salvavidas no a su completa capacidad. Cuando había estos nuevos como grúas, que es parte también de lo que dicen de todo el tema de los botes de salvavidas, que no habían hecho... Eran nuevas, ¿no? Ya sabes, el Titanic tenía una... Era tecnológicamente nueva. De punta todo lo nuevo. De punta, exactamente. Excepto el carbón. Excepto el carbón. Entonces, vienen bajando estas como grúas que bajan los botes salvavidas. Y está esta señora en el área de segunda clase. Es una inglesa, ¿no? Inglesa. Inglesa. Elizabeth Rammell Knight, con su bebé en brazos, pidiendo subirse, ¿no? Yo no me quiero imaginar ese momento de caos, ¿no? Cómo habrá sido, ¿no? Y los oficiales no le permiten subirse, ¿no? Entonces, es cuando él se levanta de su lugar y le da... Y da el lugar a... A Elizabeth Rammell Knight. Se lo da... Le pide que cuente qué fue lo que pasó ahí, en ese momento, ¿no? Elizabeth Rammell Knight, 18 años después, vino a Hermosillo. Vino. Cumplió con su palabra. ¿A quién le pasó? Porque estamos hablando de la narrativa oral. Es justo lo que yo decía al comienzo. O sea, todas esas historias tienen esta parte oral impresionante. O sea, porque son cosas que vienen de voz en voz, ¿no? Exactamente. Tu bisabuelo le pidió a Elizabeth que contara la historia. Que contara la historia. Que dijera cómo había... Con qué había pasado en ese momento. Que buscara a su esposa. Que buscara a su esposa. A la familia. A la familia. Que le tomó muchos años. De hecho, Elizabeth Rammell Knight venía en una misión de la Salvation Army a Estados Unidos. Y llegó a ser la primera mujer presidenta de la Cruz Roja en Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, yo creo que el que ella haya sobrevivido también era un tema de su misión de vida, ¿no? Por algo volvemos otra vez a las cosas del azar, ¿no? El azar. Entonces, ella, 18 años después, encuentra a la familia y estuvo aquí con la que sería mi tatarabuela, doña Mercedes Ramírez de Uruchurtu, que en la Sociedad Sonorense de Historia, donde era su casa, ella lo esperaba todos los días en una poltrona afuera. Porque a ella, por más cablegramas, telegramas, documentos de The Western Line, del consulado, para ella el que su hijo no hubiera aparecido, no la hacía creer que estuviera muerto. Entonces, ella lo esperaba todos los días. Y murió esperándolo. Afuera de su casa, todos los días acaba, esperaba a que su hijo llegara. Elizabeth Ramírez viene y ella platica la historia desde el momento, ¿no? No desde los documentos, ¿no? Ella, con un agradecimiento de vida, y venía con los hijos que ella ya tenía en ese momento, que eran dos, para agradecer por el acto de caballerosidad, de valentía, de heroísmo, y aparte era una deuda de vida que ella tenía. Claro. Entonces, es como la historia se termina de cerrar, ¿no? No nomás por temas de documentos históricos, etcétera, ¿no? Sino porque ella en persona estuvo en Hermosillo, y está documentado por el cronista de la ciudad de su momento, etcétera, ¿no? Entonces, ocurrió esto 14, 12 años después, 14 años después. 14 años después. ¡Qué vuelta larga! Sí, 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 sí. Y te voy a decir una cosa, este, me llama mucho la atención también, porque a mí me gusta mucho esta parte de la narrativa y lo que justo te decía, ¿no? O sea, cómo en el programa pasado hablaba yo con un colega creativo de la cantidad y el exceso de información, que hoy por hoy está documentada, está escrita. Hay una cantidad inmensa y borbotones de servidores llenos de información y a la mano. Bueno, me pregunto cómo sería en aquel entonces, cuando realmente toda la información venía de un proceso oral. Exacto. Todos los que contaron la historia, la historia de tu bisabuelo, fue narrativa. Exacto. Y tú me mandaste, a ver, cuéntame lo del acta de defunción, ¿cómo fue el armado de este documento? Porque lo leí y yo dije, wow, o sea, complejo, o sea, está todo narrado. Exactamente, porque aquí hay un tema donde, que aparte su cuerpo nunca fue recuperado. Claro. Entonces, ¿cómo le das esa parte legal de difunto a, pues, no hay cuerpo, no hay nada, ¿no? Entonces, fue todo un proceso para poder hacer el acta de defunción, porque sobre todo para poder cobrar el seguro que The White Star Line le daba a los pasajeros que no sobrevivieron, ¿no? Había un tema de un seguro, había un tema, por ser diplomático, del H-Congreso de la Unión, que también tenían acceso a otro, pensiones, etcétera, ¿no? Al final del día se tuvo que armar todo este expediente previo a que el gobierno de México lo pudiera nombrar, pudiera decir que estaba muerto. Que estaba muerto. Que estaba muerto, ¿no? Ese proceso empezó con todos los cablegramas, documentos de The White Star Line, entre las embajadas, los consulados y las secretarías de Relaciones Exteriores, pero fue un camino muy largo, ¿no? El hecho de que tenían que los testimonios de la gente que en el Titanic lo había conocido o había estado con él en el bote salvavidas o había estado de Cherburgo al Titanic. Fue un proceso muy largo, muy complicado. ¿Cuánto tardaron haciendo el acta? Casi tres años. Híjole. Casi tres años. ¿Angustia tres años? Sí, exactamente, ¿no? Pero y aparte el tema de no creer que estaba muerto, ¿no? Entonces, yo me quiero imaginar que familiarmente debe haber sido un desgaste tremendo, ¿no? Y más él como un pilar de familia, ¿no? Con padres ya grandes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, fue un proceso largo, emocional, emotivo. El tema Titanic era muy público, fue la noticia y la sigue siendo, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso sí debe haber sido sumamente desgastante para la familia, ¿no? Pero al final del día, eso fue lo que dejó esta historia en la familia al mismo tiempo, ¿no? Es que a mí lo que me hace, me pareció fascinante la historia, es justo eso. O sea, que hubo un, digamos, este delay de información que casi contando el momento en el que el barco naufraga hasta cuando viene Elizabeth aquí. Y todo el inter de crear esta acta de función tardó mucho tiempo. Mucho tiempo. 15 años. Todavía estás tú aquí platicando de esto, todavía hay muchas cosas que se llevó el barco, ¿no? Exactamente. Porque tú quieres tener la información y decir qué es lo que pasó, ¿no? Que yo creo que lo más bonito que tiene es la narrativa oral y todo este tema del storytelling, ¿no? Hay muchas cosas que tú tienes que consumir por la información tácita que tienes con el individuo. O sea, tú me cuentas esa historia y como te decía, ¿no? Muchos dicen, oye, pero si hay, no hay. Hoy es como cuando decidimos creer en el globo chino, ¿no? O sea, unos creen que fueron los chinos, otros dicen, no, pero nadie ha visto que llegan made in China. Ajá. Pones los hechos y te preguntas, pero ¿por qué diablo los chinos van a mandar a un globo, no? Ajá, ajá. Pero te lo dijeron, ¿no? Y lo viste en los medios, ¿no? Las historias de las que estamos hablando hoy aquí en esta mesa tienen 110 años de antigüedad, ¿no? O sea, está este, que era lo otro que te iba a preguntar, que digo, es más morbo mediático, ¿no? Es buenísimo el mismo. Cuando, suena maravilla, ¿no? Cuando filmaron la película, ¿no? Que la filmaron en Rosarito. ¿Qué pasó? Tú me decías, vino, vino James Cameron aquí, vino el crew, ¿cómo estuvo? James Cameron tuvo un acercamiento con la familia, ¿no? Porque al estar tan bien documentado este acto de heroísmo, tanto en los expedientes del Senado de Estados Unidos, como en los expedientes del gobierno mexicano, él quería incluir esta parte de la historia de Manuel Uruchurtu. Teníamos un patriarca en aquel momento que decidió que no. Que no. Que no, ¿no? Era una historia de familia y esta era una historia, como eran nuestros abuelos, ¿no? Y no, y al final del día, él tenía la última palabra en ese momento. Ahora la tengo yo. Tú. Y ahora estamos aquí platicando. Mándale un mensaje a James Cameron, que seguro está viendo el programa. Sí. Que de hecho, algunos primos míos salieron de extras en la película, así, del Titanic. Salen ahí, jugándose. Oye, ¿y tú qué hubieras decidido? Yo, fíjate que yo soy un convencido que las historias de heroísmo, de caballerosidad, de valentía, sobre todo ahorita que estamos viviendo en una sociedad con una crisis de valores espantosa, en nuestros hijos, en nuestros niños, etcétera. Yo creo que hay que rescatar estas historias de cómo eran nuestros abuelos, ¿no? Que eran hombres de palabra, que el respeto a la mujer estaba sobre cualquier otra cosa, de la valentía, son tantas cosas que si la envolvemos en un contexto tan extraordinario, fascinante como es el Titanic, que no se termina de hundir. Pues digo yo, ¿cuál es nuestro deber? Y más, si llevo la sangre de ese personaje, pues platícalo, ¿no? Yo, a lo mejor, de esa manera haces que alguien reaccione, ¿no? Mira, acabas de tocar una fibra que a mí me encanta y es muchas de las razones por las que yo hago esto y tiene que ver con qué valores o qué es lo que transmitimos nosotros. O sea, me parece muy importante esto porque las historias tienen un valor, pero también tienen la responsabilidad de algo. Y tú le atribuyes a esta historia de tu bisabuelo la responsabilidad de fortalecer valores, de hablar de valores que se han perdido generacionalmente, ¿no? Porque que vinieron los milenios, que vinieron los cristales, no, se han perdido. Total. Y se han perdido por justamente lo mismo, o sea, el crecimiento desmedido de la información que hace que tú ya no puedas creer o tener una historia de primera mano, ¿no? Y del otro lado, las historias no están hechas todas para hacernos reír, no son entretenimiento, tienen un valor profundo. Y tú le atribuyes esto cuando hablaban de la caballerosidad, de esto que hoy es tan controversial, ¿no? El rol del hombre, la figura masculina dentro del contexto social, bien entendida y establecida. O sea, es frente a todo este gran movimiento que se gesta hoy. Entonces me parece muy bonito que tú hables de los valores, porque el valor, exacto, o sea, es la economía de los valores, ¿no? Como la economía de la comunicación, la economía de los medios, la economía de la información. Entonces está muy interesante eso, Toño. Yo creo que la mejor forma de honrar un legado en un tema que es trágico al final del día, ¿no? Es un tema trágico, pero al mismo tiempo un tema muy fascinante, porque recordemos que el Titanic era un micromundo, ¿no? Donde iba hasta el más millonario hasta el... Hasta el más pobre. Sí, totalmente. Y trabajadores, la gente que se subió a trabajar, ¿no? Y el migrante, ¿no? Temas tan actuales ahorita, ¿no? Muchos migrantes. Pudiéramos estar en 2023 platicando exactamente de lo mismo, a lo mejor no en un barco, a lo mejor en... No, pero qué interesante eso, porque el barco, la construcción representa justo ese esquema jerárquico, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes tenían la fortuna o no? ¿Qué es lo que trata de ensamblar o ensambla muy bien? Distrata. Me va a escuchar James Cameron y me va a decir a decir esto. Lo que ensambla es la fortuna, ¿no? O sea, quién era el afortunado y quién no gozaba de fortuna. Pero dices, mira, en ese lugar, en ese ensamble, ¿estaban todos al momento de enfrentar la suerte? En el mismo barco. En el mismo barco. Ahora entiendo, estamos en el mismo barco, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, que de ahí desprenden miles de historias, ¿no? Que al final del día, te digo, o sea, hay mucho que rescatar del Titanic, más allá del vaso y de las historias de los pasajeros del Titanic, ¿no? De mujeres valientes también, de historias de amor, de historias de valentía, de historias de cobardía. Hay tanto que rescatar del Titanic que yo creo que en mi caso, como familiar, como alguien portador de esa sangre, mi compromiso y el compromiso de mi familia siempre ha sido, uno, platicar con el ejemplo, ¿no? Porque creo que nos lo dejaron muy claro. Y dos, platicarlo, narrarlo, decirlo, enseñarlo, recordarles a las nuevas generaciones que nuestros abuelos eran valientes, eran unos caballeros que respetaban a la mujer. Ahorita en el mes... Fantástico. En el mes de la mujer, yo creo que es un tema que si lo envolvemos con el Titanic, y es lo que te va a llamar la atención para voltear a ver de que los valores existen, existían, y deben de seguir existiendo, pues vamos a platicar el Titanic. Y vamos a recordarles que gracias a caballeros, también esta nación como es México se construyó. Entonces, gracias a gente valiente, tenemos lo que tenemos ahorita, ¿no? Una sociedad libre, etcétera, ¿no? Bueno, creo que es el compromiso de la familia Uruchurto, ¿no? ¡Qué padre! Llevar este mensaje como homenaje a ese legado, ¿no? Muy chévere, Toñito. Me encanta, creo que el tiempo se nos fue. Yo la verdad quiero seguir platicando esto, por eso hice el disclaimer de la segunda conversación que vamos a tener, porque te quiero preguntar, ¿viene abril? ¿Viene la conmemoración? Claro. Sé que están haciendo algo ustedes muy padre, te quiero preguntar más a detalle, un poco hablar del libro también. Entonces, mira, antes, no sé cómo estamos de tiempo, creo que el tiempo se nos corta, pero te quiero agradecer mucho por este momento que me has regalado, por esa historia que me estás contando. Te invito a que sigamos platicándola acá el siguiente jueves. Y Toño, pues... No, no, el agradecido soy yo y en nombre de la familia Uruchurto, gracias por el espacio. Yo creo que sin comunicadores, storytellers como tú, que esto no llegaría a ningún lado, ¿no? Creo que habla de tu compromiso también con los valores, con una sociedad más justa, con un tema de respeto a la mujer. Te felicito, felicito al programa, al espacio y con muchísimo gusto. Aquí nos vemos en el próximo, viene algo muy interesante y muy digno para Hermosillo. Vale. Bueno, queridos guachaporis, nos vamos. Los dejo que sigan con su tele y adiós, pues. Los dejo que sigas con su tele y adiós, pues. Los dejo que sigan con su tele y adiós, pues. Ya no, pierdes. Gracias.